Manifestación Cultural Cruz de Mayo Hace casi 1700 años, Constantino el Grande, soberano del Imperio Romano, tuvo una visión que decía Con esta señal vencerás. El emperador hizo construir una cruz, la puso frente al ejército y ganaron la batalla a los bárbaros. Él mandó a su mamá Elena, con ayuda de los sacerdotes, a buscar la cruz. Elena, en el año 324, encontró en Jerusalén la Cruz de Cristo, un 3 de mayo. Los enfermos se curaban al estar frente a la cruz. El Imperio Romano se convirtió desde entonces al cristianismo. Elena Augusta es Santa Elena en el catolicismo. Constantino es un santo en la iglesia cristiana ortodoxa. El cristianismo se extendió por todo el mundo. Con el proceso de la conquista, el cristianismo llegó a América. Actualmente se celebra la Cruz de Mayo en España y varios países de Sudamérica. Cruz de Mayo en Venezuela En Venezuela, antes del cristianismo, se festejaba el palo de mayo para rendir culto a la naturaleza. Se adornaba un árbol o un tronco con flores y se hacían rituales, cantos y danzas. Es un ritual para propiciar buenas cosechas por el comienzo de la época de lluvias y para pedir a Dios protección durante el año. La Cruz se adorna con flores, pero actualmente con el recurso que se tenga. Se le hace un altar con frutos, ramas, velas, etc. Aquí tenemos la Cruz de Mayo de este año 2020 de la profesora y amiga mía Ana Reynosa. Mira que linda le quedó. Aquí tenemos la de la profesora Ana Valera. Dice que le puso frutas, comida allí. Creo que hubo unas carabotas. Quedó bien linda esta Cruz de Mayo. Esas son cruces que tienen en su casa. El día de la Cruz es el 3 de mayo. En Venezuela se celebra durante todo el mes de mayo. La Cruz de Mayo se celebra en Oriente, Centro y Occidente de Venezuela. No se celebra en Mérida, Táchira y Sur. La Cruz de Mayo es patrimonio cultural en Venezuela desde el año 2014. Aquí vemos un velorio de Cruz de Mayo. Se le hace el velorio, ¿verdad? Para los niños, para que sepan, de noche. Se realizan rezos, también se hacen bebidas y dulces típicos según la regidora. También se le declaman décimas. Aquí tenemos el ejemplo de una composición de la profesora Xiomara Bartos. Aquí tenemos otro ejemplo, que va a decir la espinela, del profesor y cultor Carlos Alberto Sotillo. Y a continuación van a verlo, como él hace la presentación de su deseo. La manera que fue sembrada, tuvo un camino divino, tú refrendaste el destino para la historia sagrada. Te saluda Cruz Amada, tu cuerpo multicolares, estás vestida de flores. 3 de mayo, 3 de mayo, estudia, dando inicio a la pulida de canto de mil amores. Saludos, así a los presentes, preparen la percusión, el cuatro y la afinación. Y ese coro de vigente, porque mi cruz reluciente, atenta está la espinela. Es que es Pineda, es la escuela, con su décima bendita. Pero empecemos ahorita, Miranda, que es Venezuela. Esta grey, que te es fiel, con espíritu cristiano, con una flor en la mano, sus versos convierte en miel. Tu boca es ese pincel, que la pintan con tu historia, tu vida es una noria. Dando vueltas siempre estamos, y a tu pie nos encontramos, tu presencia es mi gloria. Intercede ante Jesús, quisiera nos protegieras, vela santa si pudieras, dámeme al mundo salud, a la ciencia dale luz. La enfermedad nos azota, van cayendo gota a gota. Con tu poder infinito, dale al COVID finiquito, y a la pandemia derrota. Amén. Les recomiendo estudiar la décima. Hay décimas que no son espinelas, pero bueno. Estas de profesor Carlos, sí son décimas espinelas por un señor que se llama C. ¿Qué fue la que las creó? Te recomiendo que estén ahí, sobre él, décimas. En los velorios de cruz, se usan los géneros musicales según la región. Pueden ser, el punto y llano, los galerones, julías, malagueños, romances y tonos, entre otros. Usando los instrumentos musicales según el género y tradición. En el estado Miranda y en Guarenas, se canta y se toca la folía. En la folía se usan los tambores. Prima, cruzado y pujado. El cuatro, maracas y el plato de peltre son ocionales. La tambora prima tiene un sonido amor. El tambor cruzado tiene un sonido intermedio. Y el pujado tiene un sonido grave. A continuación, les presento al grupo Parranca Sabón Guarenas Con la folía Guayabalera Oye, voy a cantar esta pulida Allá, la coño, la varela Oye, voy a cantar esta pulida Allá, la coño, la varela Oye, voy a cantar esta pulida Música En varias regiones tapan o voltean la cruz para bailar, a eso se le llama bailorio, dependiendo del sitio bailan joropo como en Oriente y el Llano. En Araira, Estado Milano, se realizaba un bailorio, a las 12 am, al ritmo de tambores San Juan y amanecían bailando joropo. Como me comentó mi amiga Ana Reynosa, la profesora, según la geohistoria, se hacen las cosas o cambian las cosas por situación país. Hasta aquí la presentación de la Cruz de Mayo, espero les haya gustado. Música 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 Música